Buenos días amigos, hoy en el autor y sus libros, Reina Rodríguez, una servidora, le damos la bienvenida a una escritora y autora de un gran ejemplar que se ha convertido en todo un bestseller. El día de hoy estamos hablando de una persona que es maestra parvularia, tiene un doctorado en educación administrativa, ella es María Gabriela Barreiros Betancourt y nos está presentando el día de hoy un ejemplar literario convertido en todo un bestseller, Las Aventuras de Luqui Luquero, historias de mi amigo fiel, ella es de Ecuador y el día de hoy la recibimos en México. Muy buenos días María Gabriela, ¿cómo nos encontramos? Gracias Reina por este espacio, estamos muy bien, les saludamos desde acá de Quito, Ecuador y estoy muy contenta por presentarles mi libro, que es Las Aventuras de Luqui Luquero, historias de mi amigo fiel. ¿Tú desde cuándo escribes? Bueno, yo empecé a escribir cuando inició mi carrera como maestra, en donde yo creaba pequeñas historietas, cuentos para mis estudiantes, para poderles enseñar diferentes temas, así nació los pequeños escritos que yo he realizado. Estamos hablando que inicias todo este proceso cuando empiezas tu educación académica y en ese momento, ¿qué escribías? Bueno, en ese momento escribía historias pequeñas y yo quería que mis niños sepan las vocales, los números, yo les creaba cuentos para que la enseñanza pueda ser mucho más lúdica y ellos puedan aprender de mejor manera. Sabemos que han pasado muchas situaciones, la pandemia, cosas de estas, pero ¿en qué momento decides tú hacer este gran ejemplar literario que hoy se ha convertido en todo un bestseller, Las Aventuras de Luqui Luquero? Bueno, la idea nació más o menos hace unos tres años, conversando con una compañera de mi trabajo, en donde queríamos compartir las historias que teníamos con nuestras mascotas y dijimos sería muy bonito escribir un libro en donde contemos las aventuras de nuestros perritos. De hecho, el libro iba a ser Las Aventuras de Luqui Luquero y Candy Caramelo, que es el nombre de la mascota de mi amiga. ¿Y por qué, dónde quedó, dónde quedó Candy? ¿Por qué hoy Luqui solamente? Bueno, como ya empezó la pandemia, la relación que hay entre Luqui es mucho más estrecha, todos en casa, confinados, sin salir, entonces hubo varios cambios en nuestra vida y Luqui realmente se adaptó a esto, a lo que le tocó vivir y hubo una conexión mucho más íntima en donde aparecieron locas aventuras, historias, alegres, tristes, de mucha emoción. Entonces, dije, ahora es el momento de compartir las aventuras de Luqui, que realmente más que un perro es un ser especial, entonces era el momento de contar las historias. ¿Qué nos quieren dar a conocer con este gran título, Las Aventuras de Luqui Luquero? Bueno, yo les quiero dar a conocer las mil y un peripecias que hemos vivido junto con Luqui. Cuando él llegó a casa, realmente la volvió de cabeza, todo cambió de la paz que había, vino un caos completo y darles a conocer todas estas magníficas historias que él ha pasado con nosotros, nos ha robado el corazón y se ha convertido en un integrante más de la familia y un compañero fiel en todo momento. Ahorita nos comentabas todas estas peripecias que ha hecho Luqui Luquero, pero me gustaría saber si nos puedes decir alguna anécdota que hayan vivido. Yo sé que ha habido muchas, pero algunas de ellas que estén plasmadas en este gran ejemplar convertido en todo un bestseller, Las Aventuras de Luqui Luquero, historias de mi amigo fiel. Claro, bueno, yo les puedo contar como anécdota que nosotros como familia siempre queríamos tener un perro, pero lo veíamos como algo imposible, el espacio en el que vivimos es un apartamento que es un lugar pequeño para una mascota y nos gustaban mucho los perros grandes, golden, labrador, pastor alemán, pero por el tiempo de nuestro trabajo yo iba al colegio, mi esposo iba a su negocio, entonces decíamos que era imposible tener un perro y realmente cuando tú deseas algo y lo deseas con el corazón aparece inesperadamente, Luqui llegó sin comprarlo, sin ir a buscarlo, él llegó simplemente un día a nuestro negocio, se metió y no volvió a salir. Oye, aquí nos llama mucho la atención, sabemos que esta es una historia real, que el protagonista existe, que el protagonista es, pues es también real y vive directo con ustedes. Me gustaría mucho hablar en este y particularmente en este caso de ¿qué edad tiene Luqui? Luqui tiene cinco años y medio, es un labrador Red River, esta raza de perros es una raza que impone respeto, cuando yo salgo con él hay veces que la gente se detiene o se aleja un poquito, otros como ya conocen que son perros muy nobles, se acercan, le acarician, él deja recibir las caricias de todo, realmente quien lo conoce dice este perro es un amor, es muy tranquilo, pero los que no realmente imponen respeto y él también es una seguridad para nosotros. Es un perro, los labradores, los Golden Retriever, todas esas razas, son perros muy bonitos, en lo particular, como lo acabas de decir, son animalitos que imponen respeto, o sea, tú los ves y como que te alejas, ¿verdad? Solo el dueño sabe, sabe cómo se comporta, ¿qué tan bonachones son? También he sabido que son muy, muy respetuosos con sus amos, ¿qué tan bonachones son y qué hay de esas cosas que se dicen que realmente a veces no son ciertas? Bueno, como la palabra Retriever significa rescatador, yo les puedo decir que Luque realmente ha rescatado a nuestra familia de momentos difíciles, él siente mucho cuando nosotros estamos tristes, preocupados o con tensión, él asimila mucho estos sentimientos y es un perro muy, muy cariñoso, él se deja acariciar de todos, incluso nosotros decimos, puede venir un ladrón, le da Luque una pelota y él se va con el ladrón tranquilamente. Entonces, son muy nobles y esta raza, a pesar de que imponen respeto, son muy, muy amables, muy cariñosos, juguetones como ninguno, él es un niño realmente, le encanta el juego, ama su pelota, su hueso y siempre él tiene sus horas, él se sienta y me trae su pelota y yo sé que es hora de jugar o que él quiere jugar. Entonces, son muy inteligentes también. En el libro, yo narro cómo él estuvo un tiempo en la escuela de adiestramiento canino de la policía, en ese momento él aprendió igual algunas cosas y sí, son muy inteligentes, es una raza de perros muy inteligente. Ahorita acaba de mencionar ladrones, me gustaría mucho saber si ha habido algún momento en el cual él ha sentido que se sientan amenazados y llegue a, pues, a, a, a darles un poquito de protección. Bueno, sí, de hecho, en una ocasión que ya eran como las ocho de la noche más o menos, eh, estábamos en nuestro negocio y frente, en la vereda de frente, justamente había una persona que subía y bajaba y quedaba mirando a, entonces yo pienso que eso vio, sintió Luki, salió a la puerta y empezó a gruñir. Entonces, la persona que cruzaba la calle se dio media vuelta y se retiró. Entonces, sí, él es una seguridad también que tenemos a nuestro lado y, como les digo, es muy sentidora. Entonces, de pronto él percibió esa mala energía o esa situación de peligro que teníamos y salió a nuestra defensa. Entonces, Luki, un perro que es labrador, es, es muy perceptivo, ¿verdad? Sí, son muy perceptivos, como te digo, no solamente de peligro, sino también de las emociones, alegría, tristeza, eh, cuando yo he tenido ocasiones en que estoy, lloro o alguna, eh, cosa me pasa, él viene, pone sus patitas y es como que trata de darme un consuelo o de decirme, no estás sola, estoy acá. Es rico oír, sobre todo cuando nosotros a veces vemos estos, estos grandes personajes que creemos y también nos detenemos porque nos sentimos amenazados, al contrario, ¿verdad? Es, es un sentimiento de alivio tener a un personaje como Luki a un lado de nosotros. ¿A quién va dirigido este libro? Bueno, eh, las aventuras de Luki Luquero, historias de mi amigo fiel, va dirigido a las familias quienes anhelan tal vez tener una mascota en casa o a quienes tienen para que sepan, eh, lo que van a recibir de una mascota, todo el cariño, toda la compañía y que son seres que necesitan nuestro cariño, nuestro cuidado y protección. Este libro, las aventuras de Luki Luquero, historias de mi amigo fiel, ¿lleva alguna dedicación? Sí, eh, está dedicado básicamente a Luki, es la primera, sé a quien lo dedico, a mi familia, a quien ha sido un apoyo en todo momento, a mis amigos, que ellos han compartido las vivencias que hemos tenido con Luki y saben lo especial que es él para nosotros. Este gran ejemplar, eh, pues yo sé que te deja muchas experiencias, pero nos podrías relatar la experiencia que te ha dejado escribir este gran ejemplar convertido en todo un bestseller. Claro, la experiencia que me ha dejado es el compartir lo que uno siente. A veces se queda con muchas vivencias o con muchas cosas por dentro y no las puede compartir. Yo con este libro he tenido la oportunidad de dar a conocer todo lo que yo siento y también el que las personas sepan ese amor desinteresado, ese amor sincero, un amor real que obtienen de una mascota. Para que conozcan todo esto y que sepan que estos seres pequeñitos, grandes, realmente son especiales, son como unas pequeñas estrellas aquí en la Tierra en el que nosotros podemos recibir y aprender mucho de ellos. ¿Por qué deberíamos de nosotros de tener este gran ejemplar en nuestras bibliotecas? Bueno, lo deberían tener porque ustedes podrán conocer las aventuras, las vivencias, historias de cómo este perro transformó la vida de una familia sin pronunciar una sola palabra, simplemente con su mirada, con sus gestos, cómo él puede transmitir lo que él siente y de esta manera lograr que una familia sea su todo. Entonces, de esta manera no puede faltar este libro en sus bibliotecas, porque ustedes van a saber todo lo que reciben de una mascota. ¿Por dónde podemos adquirir tu libro? ¿En qué librería podemos conseguirlo? Bueno, el libro lo tengo en dos formas. En una de las tiendas más grandes a nivel mundial, que es Amazon, lo tengo al libro Kindle, que es un e-book que lo pueden adquirir y también está el libro físico que ustedes lo compran mediante Amazon también y les llega directamente a sus hogares. Entonces, el precio del e-book, yo justamente está en un valor de tres dólares, que es el libro digital, pero estoy pensando realmente durante esta semana ver si doy un precio especial a las personas en México, porque realmente es un país al que quiero mucho. Yo he estado por dos ocasiones en México, he tenido la oportunidad de visitarlos y conocer a su gente que es maravillosa, muy amable y todo lo que tienen en México realmente es fantástico. Entonces, voy a ponerle a un precio especial para que ustedes lo puedan adquirir. Los voy a dejar con el precio de lanzamiento, que es de 0.99 centavos de dólar, para que ustedes lo puedan adquirir hasta el fin de semana con un precio de oferta. Nos agrada mucho saber que nos consideras, porque hasta el día de hoy me he dado a la tarea de ver el récord en venta que tienen. Y en México siguen siendo el número uno. Las aventuras de Luqui Luquero es muy bien aceptado en México, en nuestro país. Entonces, te agradecemos mucho esta gran oferta de lanzamiento que nos vas a dar. Sabemos que lo acabas de mencionar, después de haberse convertido en bestseller, definitivamente el e-book, el libro electrónico aumenta un poco de precio. Pero te damos las gracias porque has reconsiderado seguir apoyando a aquellos que nos falta de adquirir el libro. Yo te lo aseguro que no porque no lo hayan querido adquirir, sino simplemente porque todavía no habían visto esta gran charla que hemos tenido y que después de esto vamos a conocer un poquito más de Luqui Luquero. Me gustaría mucho saber si tienes muy cerca a Luqui, si lo podríamos conocer en vivo, si nos podrías saludar y sacarlo para que vean realmente quién es Luqui Luquero, no en una fotografía, sino de directo, de presentarlo directamente. ¿Será posible? Claro, es posible. De hecho, él siempre está a mi lado y con todo gusto lo van a conocer. Luqui. Las aventuras de Luqui Luquero, historias de mi amigo fiel. Un libro que es un libro real, un libro que es muy ejemplar. ¡Luki, buen día! ¡Luki! Hola a todos, soy Luqui. Oye, está enorme, está precioso. Sí, sí, realmente es enorme. Veamos si es que nos puede traer la pelota, ¿ok? ¿Ah, bien? Sí, trae la pelota. Eso, trae la pelota, ya está en camino con su pelota. ¡Guau, Luqui! ¡Qué entendible! ¡Qué bonito! Oye, está enorme, está precioso, un perro, Luqui, que tiene cinco años, este, macho, macho, ¿verdad? Sí, macho. Está precioso, muy bonito. Y qué bonito que sea un libro dedicado, pues, para esos seres también importantes en nuestra vida, que realmente son parte de nuestra vida y que están ahí fieles, ahora sí, ¿verdad? Otra cosa, me gustaría mucho saber, tu libro ya sabemos que lo tenemos en electrónico, que nos acabas de dar una mega promoción, que nos vas a seguir manejando el precio de lanzamiento de 0.99, lo podemos conseguir por Amazon, pero parte importante, tu libro físico, ¿ya está a la venta también? Sí, justamente, el libro físico, desde el día de hoy, lo pueden adquirir mediante Amazon, tiene un costo de 10 dólares y lo pueden igual hacer el pedido mediante Amazon. Ya están las dos versiones disponibles para quien quiera tener a Luqui de forma física, lo pueden hacer, tenemos códigos QR en los cuales van a poder ver videos, como Luqui da las patitas, tenemos la canción para hacer dormir a Luqui, entonces realmente es un libro muy interactivo, un libro inteligente que de seguro les va a gustar. Guau, entonces de este libro vamos a encontrar que es inteligente, que tiene fotos y tiene videos de Luqui. Sí, así es. Otra cosa bien importante, nos hemos dado la tarea y hemos investigado que Trien es un segundo ejemplar, por salcar, por plasmar, por escribir, por hacerlo todo un bestseller, igual que las aventuras de Luqui Luquero. Bueno, me gustaría mucho saber y comprometernos o comprometerte para que en el siguiente ejemplar, que sabemos que también va a ser todo un éxito y que en México también va a ser súper bien aceptado porque queremos demasiado a todos los animalitos, a todas las razas, entonces saber si es posible contar en una siguiente charla para poder conocer ese nuevo ejemplar que ya tienes ahí visto y al término de ser partícipes de ese nuevo lanzamiento, ¿será posible? Claro, Reina, yo encantada de estar en tu espacio, de poder compartir no solamente las aventuras de Luqui que continuarán en otros ejemplares, sino de los cuentos que yo haga para niños, porque tengo algunos cuentos ya para niños de educación inicial, entonces en todo momento yo voy a estar disponible, que tú quieras que participe en tu espacio, con todo gusto y con mucho cariño yo estaré aquí compartiendo con ustedes y obviamente dando todo de mí y aprovechando a las personas que quisieran escribir un libro y que tal vez no saben cómo hacerlo, yo voy a dar esa guía y esa ayuda para quienes quieran convertir su libro en un bestseller y tengan una guía y no piensen que los sueños son imposibles, todo lo que ustedes lo desean lo pueden lograr. Nos encanta saber y conocer de viva voz que tu apoyo va mucho más allá. Mira, tienes atrás de ti la portada de tu libro en grande, me gustaría verla para que la gente sepa que al momento de entrar por Amazon, ¿cómo nos van a identificar? Bueno, tu libro tiene tres cosas bien importantes como identificarlas, por esa gran fotografía que trae obviamente tu foto y que trae al protagonista de esta gran obra literaria convertida en bestseller, el título del libro que son las aventuras de Luqui Luquero, ¿sí? Este gran personaje, este gran protagonista, pero también lo vamos a ver o vamos a teclear en la barra espaciadora de nuestra computadora, podemos escribir el nombre de la autora y escritora que es María Gabriela Barreiros, ¿verdad? Y que también es un libro completamente inteligente y ya trae su sello bestseller. Así es, ustedes lo pueden encontrar con el nombre del libro o con el nombre del autor, María Gabriela Barreiros Betancur, ustedes lo pueden encontrar en Amazon.com y lo pueden adquirir en el formato que ustedes deseen, el e-book o el libro físico. Muy bien, muchas gracias. Es una explicación muy completa. Nos dio mucho gusto saber un poquito más de estos grandes ejemplares, de conocer más de su protagonista, de Luqui, saber que realmente son unos guardianes en los cuales pasan a ser nuestros amigos fieles y cuidadores de nuestra casa. Entonces, el amor que se le tiene a ellos y el respeto que también nos dan. Muchas gracias. No me despido, sino te veo muy próximo con ese nuevo ejemplar que sabemos que nos lo vas a traer ya también hecho todo un bestseller y que el día de mañana los vamos a esperar aquí para platicar un poquito más y conocer más de aquellos grandes personajes que tú tienes ya escritas en esas hojas llenas de tanta tinta. Nos dio mucho gusto haberte visto, haber platicado un poquito contigo en el autor y sus libros. Estamos muy, muy gratos de haberte tenido y de platicar de ti y de conocer más a Luqui. Muchas gracias, Reina. Un abrazo enorme desde Ecuador para todos y espero vernos pronto. Claro que sí. Muchas gracias y que tengan muy buen día y que siga ese Luqui dando más y más parte de él para seguir conociéndolo más. Gracias.